5, 4, 3, 2 Agárrense fuerte de donde puedan porque les traigo una recomendación, bueno, maravillosa lo que le sigue Es una serie que se llama 1971, está en Apple TV Plus y es la cosa más divina del universo En una primera lectura es algo así como la historia de la música de hace 50 años Ah, pues qué padre, qué bonito, qué romántico, claro, la denuncia No, espérame tantito Es la historia de nuestra vida, es increíble lo mucho que se parece la realidad de 1971 a la de 2021 Pero es más increíble todavía lo que vamos a ver en esta serie documental Vamos a ver a John Lennon, vamos a ver a Jim Morrison, vamos a ver a Alice Cooper Vamos a ver a lo mejor de lo mejor del espectáculo global También a lo mejor y más polémico de la política, a lo mejor y lo más polémico del deporte Es que de verdad, de verdad es un acontecimiento, es una gozadera esta serie Si a ti como a mí te gusta la música, la buena música, bueno, la vas a devorar de principio a fin Porque todas las imágenes que arman esto son de un valor monumental No son los típicos lugares comunes que nos sacan por aquí en YouTube No, 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 espérame, es otro nivel Y es que la narrativa es tan alta, es tan prodigiosa, es tan divertida, es tan desgarradora Que no hay manera de ver esto y de no flotar Si lo tuyo tiene que ver con entretenimiento, con diversión, serás feliz Pero si lo tuyo tiene que ver con otra clase de lecturas Como la social, como la cultural, como la de género, como la política Bueno, te vas a ir de espaldas Porque en verdad, en verdad estamos ante algo glorioso En verdad estamos ante algo imperdible Apple TV Plus es una plataforma que selecciona muy bien sus contenidos Es una plataforma que hace muy buenos contenidos originales En buena onda, si busca esto porque Nada más, esta producción vale la suscripción Es que de veras, de veras, pocas veces me emociono tanto Pocas veces enloquezco tanto de placer Ante una serie documental Y ahora, ahora le doy un aclavo Ahora nos están ofreciendo lo que nunca nadie nos había ofrecido En materia de musicales, documentales Y mira que el mercado está saturado de esta clase de cuestiones Si apuntaste, verdad 1971, Apple TV Plus Lucha con todas tus fuerzas por verla Te va a encantar De veras que sí